¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa y famosa receta. Estoy más que segura que les va a encantar. Es el delicioso Boiling Crab o también se le conoce como camarones estilo Luisiana. De verdad quedan muy muy ricos. Puedes hacer muchas variaciones en base a tus gustos. Yo te voy a mostrar esta receta. Sé que existen diferentes, pero estoy segura que esta te va a encantar porque es muy fácil. Recuerda que la lista completa de los ingredientes que utilicé te los dejo al final del vídeo. Vamos a agregar, aparte de nuestros camarones, estoy agregando elote y papas cambray. Ya están lavados y también voy a utilizar esta salchicha que es salchicha ahumada, pero tú puedes utilizar la que más te guste. Normalmente se le agrega de este tipo como salchichón. Vamos a cortarlo en unos trozos medianos como de unos 5 centímetros aproximadamente y esto lo vamos a llevar a hervir. Esto lo ponemos en un poco de agua que logres o que tú sientas que lo va a cubrir. El agua debe estar caliente. Lo agregamos y lo vamos a dejar cocer durante unos 10 a 12 minutos o dependiendo la marca en la cantidad de tiempo de cocción que ellos te indiquen. En otra olla grande vamos a poner suficiente agua, un poquito de sal y ahí vamos a poner nuestras papitas, las cuales están previamente lavadas. Es normal que se utiliza o lo más famoso que se utiliza son estas papas cambray. Si están muy grandes, pártelas por la mitad y si no puedes conseguir o están muy caras las papas cambray, puedes utilizar papa roja regular partida por la mitad. Si están medianas y si están muy grandes, las puedes partir en 4. Vamos a dejarlas cocer durante 5 minutos. Pasando ya el tiempo de la salchicha, ésta se empieza como a hinchar, la vamos a retirar y le vamos a quitar el agua. Solamente vamos a reservar las salchichas. Regresando a las papas que ya tienen 5 minutos de cocción, agregamos ahora nuestros elotes, las cuales yo los parto por mitad, pero tú puedes hacer pedazos más pequeños si lo deseas. Y la cantidad que yo te dejo al final es lo que yo utilicé, pero tú puedes agregarle más o menos dependiendo de tus gustos. Vamos a dejarlos ahí a que se cocinen totalmente. Luego los dientes de ajo los vamos a picar finamente. Yo sé que se siente una cantidad muy muy grande, pero de verdad esto le da todo el sabor. Regresando a las papas con los elotes, vamos a cerciorarnos de que nuestras papas ya estén cocidas. Yo después de que agregué los elotes, espero unos 10 a 15 minutos más y ya están cocidos. Retiro y dreno el agua y luego en otra olla grande vamos a agregar una cajita o el contenido de la cajita de este Crab Boil, que es una mezcla de especias para cocinar mariscos estilo Luisiana. Vamos a agregar en esta olla un limón amarillo partido por mitad y le agregamos esta bolsita de especias. Quiero que veas cómo es suelta todo este sabor. Esto es algo que es muy típico o algo que no debe de faltar en este tipo de recetas porque es lo que da todo el sabor. Aparte vamos a hacer la mezcla de los polvos. Vamos a agregar en un recipiente pequeño lo que es el Lemon Pepper. Le vamos a agregar también Old Bay. Este Old Bay creo que no tiene un nombre en español. Si lo encuentro te lo voy a poner aquí. Le ponemos pimienta cayena. Esta te sugiero que te midas si es que no quieres que pique mucho. Puedes agregarle poquito. Si quieres que pique puedes agregarle hasta dos cucharadas. Le agregamos también paprika. Esto le va a dar color. Agregamos también el cashew que es el que le va a dar todo el sabor. El cajón. Este creo que si lo vas a poder conseguir. Es el que le da el sabor a esta mezcla. Esto que estoy agregando aquí es azúcar y vamos a revolver todo esto hasta que se incorpore. Una vez incorporado o ya mezclado perfectamente bien lo dejamos por un lado y vamos a esperar más adelante para utilizarlo. Regresando a nuestra olla a la cual ya el agua está caliente. Le vamos a empezar a agregar las patas de jaiba. Vamos a dejarlas unos cinco minutos aproximadamente y ya que haya empezado esos cinco minutos le vamos a empezar a agregar los camarones. Yo utilizo cuatro libras o utilicé cuatro libras de camarones. Estos camarones que pude conseguir son limpios y sin cabeza. Yo te sugiero que utilices los que tienen cabeza porque dan muchísimo más sabor pero en esta temporada creo que es algo que se consume mucho y es un poco difícil de conseguir por acá. Así es que yo utilicé esto que es lo que pude utilizar o lo que pude encontrar perdón pero tú puedes encontrar los que tienen cabeza y te va a quedar mucho mejor. Vamos a dejarlo unos cinco minutos más. Es decir un total de cocción para las patas de jaiba de diez minutos y para nuestros camarones son cinco minutos de cocción. No queremos que se nos desbaraten. Pasando este tiempo tú vas a notar que los camarones se pusieron de otro color y tienen una textura perfecta. Así es que vamos a drenar. Vamos a sacar los restos de limón y la bolsita de las especias. Ponemos una cacerola grande, lo más grande que tengas al fuego, fuego medio. Le vamos a agregar mantequilla o margarina. Yo en esta ocasión estoy utilizando margarina ya que es lo que se utiliza regularmente pero si no te gusta utilizar margarina puedes utilizar mantequilla. Vamos a dejar a que esta se derrita y cuando esta se derrita y tú veas que empiece a querer hervir vamos a ponerle ahí entonces el ajo finamente picado. Te repito puedes utilizar ajo del que viene ya picado que ya lo venden así que viene enfrascado también te va a servir. Cuando veas que este está hirviendo lo deja servir un minuto y de ahí vamos a poner la mezcla de polvos o la mezcla de sazones que hemos tenido que ya tenemos preparada. La revolvemos perfectamente bien para que todo esto se integre y vamos a dejarla a que se caliente. Recuerda mezclar muy bien para que todos los sabores se integren perfectamente bien. Cuando tú veas que empiece a hervir vamos a agregar el jugo de uno o dos limones amarillos para que se mezcle con todos estos sabores. A mí en lo personal me gusta agregarle dos a veces hasta tres dependiendo qué tanto te guste. Tiene que ser limón amarillo es para que conjugue muy bien con estos sabores o este tipo de camarones. Vamos a revolver muy bien y vamos a esperar a que comience a hervir para que nos demos cuenta que ya está totalmente listo. Aquí como ves ya empezó a hervir vamos a dejar a que rompa muy bien el hervor y ya cuando empiece a romper el hervor bien así como lo estás viendo aquí apagas el fuego. Y ahora sí es momento de agregar tus camarones. A mí en lo personal me gusta siempre probarlo antes de agregar los camarones. Si tú sientes que le hace falta más sazón de alguno que te guste le puedes agregar. Aquí separo un poquito unas cuantas cucharadas para ponerlo en la mesa y así cada quien le puede agregar en la parte de arriba a sus camarones un poquito más de este juguito. Pero eso ya va a ser totalmente a tu gusto. Vamos a ir agregando primero en mi caso las patas que es lo más grande. Después agrego los camarones y vamos a agregar también los vegetales que ya están cocidos al igual que las salchichas. Vamos a ir revolviendo todo esto perfectamente para que todo se bañe muy bien de el juguito o de este sazón que está en el fondo de nuestra olla. No olvides agregar las salchichas. Hay personas también que le agregan huevos cocidos. También hay personas que le agregan champiñones. Hay una gran variedad de estilos de estas bandejas porque normalmente lo venden en bandejas o lo venden en bolsas aquí en el estado de Texas. Es algo muy popular en este tiempo de mariscos. Entonces simplemente es revolver todo para que se integre y tú puedan tener el sabor de este juguito que hicimos o este sazón que hicimos en nuestra olla y ahora sí está listo para servirlo. De verdad queda muy muy rico esta combinación de sabores. Espero que te animes a hacer estos deliciosos camarones. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta del canal me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla y te dejo los enlaces abajo en la cajita de información de este vídeo. Si es el primer vídeo que ves de mi canal mi nombre es Lizzy y subo vídeos normalmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides activar la campanita que está a un lado dándole doble clic así el sistema te avisará cada que subimos una nueva receta. Si te ha gustado esta receta o este vídeo regálame un like, comenta algo aquí abajito en la sección de comentarios y comparte este vídeo con las personas que creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta del canal. Nos vemos a la próxima cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye! ¡Suscríbete al canal!